Ahora bien, Enrique, tomando en cuenta estos criterios, ¿puedo partir e inferir de que para ti el más valioso de la Liga Nacional es Ronald Acuña? Fácil para mí. Yo sé que Mookie Bex está teniendo un temporadón. ¡Guau! ¡Qué temporada la de Mookie! ¿Freddy Freeman? Podría ser el MVP en cualquier otro año. ¡Matt Hudson! Debió ser que comenzáramos la conversación. Lo de Ronald Acuña, repito, es para la historia. Estamos hablando de un tipo que se va a robar 70 bases, va a pegar 40 ahorrones, 140 anotadas, más de 100 impulsadas, más de 30 dobles. Su MVP ha estado todo el tiempo en 400. Ha estado cerca del segundo mejor bateador de la Liga casi todo el año. Solamente por detrás del encapadado... Luis Arraes. Es una temporada. Además, es un jardinero adecuado. Cuando yo uso la palabra adecuado, tiene que interpretarme. Estoy diciendo que es un buen jugador para la posición, pero no está peleando el guante de oro. Porque nadie le sabe el guante de oro a Fernando Tatis Jr. en grandes ligas, en ambas ligas mayores. Yo le voy a decir algo a los dos. Yo creo que ustedes dos están minimizando, minimizando el impacto de Luis Arraes. Y yo mantengo de que para mí Luis Arraes tiene al menos que tener un voto para el jugador más valioso de la Liga Nacional. ¿Qué significa un voto? Al menos un voto de alguien, de alguien, de alguien. ¿Qué tipo de jugador de blanco? No puede ser, a pesar de que Ronald Acuña tenga un temporadón, tenga un temporadón. Lo que ha hecho Luis Arraes para el equipo de los Marlins merece crédito, porque Luis Arraes prácticamente ha sido el hombre que ha metido a los Marlins. ¿Dónde están los Marlins? No estamos metidos en el mapa de nadie, de nadie, de ningún lado. Pero los Marlins se lo van a dar. Ellos le van a dar. Su player of the year. Ustedes dos, creo que ustedes van a terminar siendo los Batman y Robin, porque ustedes están minimizando lo que ha hecho Luis Arraes en esta temporada. No estuviera en la conversación. Si yo minimizara a Luis Arraes, no estuviera en esta conversación. Esta conversación es de monstruos de la temporada. Lamentablemente tenemos que ubicarlo. Yo sé que por ti le darían el MVP al mismo tiempo a Acuña, a Mookie, a Matt Olson y a Freddy Freeman. No, tú me pediste uno, Roma la Acuña. Me pediste un dúo, te tengo que dar uno. Pero no es porque desconsidere, desmerite, ignore lo que ha hecho Luis Arraes. Es que tenemos que rankearlo. Tenemos esa responsabilidad. Y si yo te pido, Gilberto, rankeámoslo del 1 al 4, a los 4. Y yo te pido, León, te rankeámoslo del 1 al 4, a los 4. ¿Cómo ustedes lo rankean? Yo estoy claro. Acuña, Rodríguez, Soto y Arraes. Y yo también, asimismito. Wow, 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 wow. Pero y cómo ubicarle a mi ranking sería, mi ranking sería para mí. Acuña, Julio Rodríguez, Arraes y Soto. Pero perdiste dos al 1 al 2. Si vamos a un rankeo. Si vamos a un rankeo. Bueno, ya Enrique me dijo, la pareja de dominicanos iría primero. Para ti, Gilberto, también la pareja de dominicanos iría primero. O sea, que la temporada de los dominicanos en general es mejor que la temporada de los venezolanos en general. Seguro. La producción de esa pareja dominicana es mayor que la producción de esa pareja venezolana. ¿De qué manera quieres que te lo explique, León? Yo creo que entonces es decir que el premio Juan Marichal se lo damos a la pareja dominicana. Obviamente el premio Luis Aparicio a la pareja venezolana. Para ti, Enrique, ¿cuál de estos dos va a tener el voto número uno en el premio Juan Marichal? Bueno, yo creo que es Julio Rodríguez. Julio Rodríguez, el novato del año de la temporada pasada, va a ser el mejor jugador ofensivo de República Dominicana. En el 2023 te aclaro que el premio Juan Marichal no se le entrega el mejor bateador. O sea, que Luis Castillo, Franbert Valdés podrían votar a Julio Rodríguez, pero entre los bateadores es Julio Rodríguez. Ahora, Enrique, te pregunto, tomando en cuenta que mencionas a Julio Rodríguez, lo que ha hecho en la segunda mitad, por supuesto, lo ha puesto unos reflectores muy altos. Tanto, te pregunto, tanto como para discutir el MVP de Otani, porque el MVP de Otani estaba puesto en marzo. ¿Lo está discutiendo Julio Rodríguez realmente o no le alcanza? Yo creo que Otani como quiera va a ser el jugador más valioso, pero lo que han hecho Julio y Corey Seager de los Texas Rangers da para pensar que mucha gente, especialmente con tan poca acción para Otani en el mes de septiembre, por no decir ninguna, podría mover a alguna gente a considerar a los otros dos candidatos y no necesariamente verse el one side, el unánime que tenía Otani hasta que comenzaron estos problemas de salud. Está bien. ¿Para ti sigue siendo Otani o no? Sí, para mí sigue siendo Otani. Es que la combinación no podemos borrarla. Otani va a terminar la temporada como el único jugador de grandes ligas con más de 10 World acumuladas. Sí, sí, total. Patricio y John de Venezuela dicen, o sea, estamos hablando de dos jugadores que pasan los 300 de promedio contra dos que no llegan ni cerca de 300 de promedio. Patricio está en el 62. Lamentablemente, Patricio, te pasó el tren y no te montaste. Todavía Patricio mide a los peloteros por el promedio de Mateo. Gilberto, ayúdalo, por favor. Sí, sí, sí. Ahí quiere revisar las estadísticas, se expanden hacia la derecha. Arrae se echó un equipo al hombro que al principio nadie daba por ellos. Sin palabras, sin palabras. Yo estoy de acuerdo con Patricio. Con Patricio y John. Los dos perdieron el tren, los dos. Ok, ok. Enrique, te voy a pedir que le bajes un poquito al volumen de tu micrófono para que no, porque estaba haciendo un poco de distorsión. Te dije ahorita, ¿cómo hago eso? Recuérdate que el jíbaro es el campo. En Herrera no hay campo. Vamos a ver si nosotros lo podemos hacer por aquí. No es otro asunto por ahí ya. Sí, vamos a ver. Mientras Leo hace su trabajito, le podemos decir a la gente brevemente. Gilberto, antes de tu análisis. Más valioso. Gilberto, ¿tú has escuchado en esta conversación a alguien mencionando el promedio de bateo de Otani, de Julio o de Corey Seager? Nadie. ¿Viste? Y tenemos una discusión del más valioso. Exactamente. En otras discusiones, ellos necesitan el promedio de bateo. De OVP para arriba, señor. De OVP para arriba. Para allá, para la izquierda, nada. Nada, no hay nada que hacer. Bueno, el nuevo... El nuevo béisbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!